Pero yo si fuese Rajoy, hostia, estaría encantado de la vida. Pensaría, hostia puta, llevo un año de presidente en funciones. No he hecho nada y se están matando entre ellos. O sea, Rajoy para mí es el cholo Simeone de la política. No, no, se los está cargando a todos partido a partido. Uno a uno. Es un crack. Es un crack. Es un crack. Sí, la inmovilidad. Igual hay un estilo y de repente se pone de moda. Ahora, lo que hay que hacer es lo de todo el mundo. Quiero decir, Rajoy, estar inmovil no hace nada. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Pero Sánchez lo intentó. Pero Sánchez dijo, bueno, yo creo que si me quedo quieto, igual no me pasa nada. Ay, amigo, siempre hay un editorialista del país a punto para cortarte la cabeza.